Panamá Music Es que acá en este mundo ya Es que a ti, es que nada no, no, no Si tú no estás Eres la luz que me alumbra Aquí siempre te voy a esperar No me digas que no volverás Porque me muero de dolor sin tu amor Fastest No sé qué voy a hacer sin ti No, me hace tanta falta tu amor, bebé Que sin ti no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer sin ti No, me hace tanta falta tu amor, bebé Que sin ti no sé qué voy a hacer, no, no Uh, 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 uh Nunca pensé que me iba a enamorar así Que con tu voz y tu mirada yo pudiera sonreír Eres la luz que ilumina mi vida Por ti yo escribo esta melodía Ayúdame, ayúdame a buscar la salida Que sin ti yo muero de dolor No sé qué voy a hacer sin ti No, me hace tanta falta tu amor, bebé Yo sin ti no sé qué voy a hacer sin ti No, me hace tanta falta tu amor, bebé Yo sin ti no sé qué voy a hacer sin ti Yo sin ti no sé qué voy a hacer, no, no Uh, 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 uh Y cómo lloro yo, y cómo sufro yo Le extraño tanto amor porque te amo Nunca pensé que me iba a hacer sin ti Gracias por ver el video.